Pensar Acariciar Se fueron Contigo ayer Adiós Te digo amor Te habré caos Más y más Tu amor Esperaré Sin ti no soy Infeliz Pensar Que te tuve entre mis brazos Pensar Que me amaste tú también Pensar Que tus besos Y caricias Se fueron Contigo ayer Adiós Te digo amor Te alegro Te alejas Más y más Te alejas Más y más Te alejas Más y más Tu amor Tu amor Esperaré ¡Túfulosidos!